Pa 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 para así, pa 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 para así, mi fama es iluminada por todas esas mames Aló, aló, casi, que brillo Pitbull, que ideal Le dicen al Pitbull que brillo, que brillo, que brillo, que brillo Diamante, 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 echémonos un polvo de diamante Porque es un día, es un día, es un día, es un día Diamante, 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 echémonos un polvo de diamante Ya lo decía, que la sandía está prendida y más que grande La magia de su cuerpo es su truco, en su multiverso yo el número uno Insaciable va mi amante, vale más que cualquier diamante en bruto Ultra solo me han visto población, pero con ultra instinto como evolución A ella la conquisto por la mezquita y este mes me quita de la friendzone Ser infiel en una cosa rara, que llegue la rubia, la flaca, la casi variana No soy yuki con cuchillo, pero lo de mi bolsillo si es de la mata Hago una matata, la forma de ser, me paro en el punto y ella dice je Estilo diamante, ya me acostumbré, no juego ni al póker y son más de tres Diamante, 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 llémonos un polvo de diamante Porque es un día, es un día, es un día, es un día de amantes Para pecar no hay que ser tanto ruido, que puede sospechar el marido, el vecino Y aquí ojos que no ven, corazón, que no sienten, por eso me siento tranquilo ¿Qué querís? Si presto nací, el cigarro de después, berril aquí Me dice eres beatbox como daddy, si pasan los años me convertiré en su sugar daddy Los colores no tienen flotado, la gatita de mi vida no se ha separado Yo soy un perro que siempre la he perreado, hackdaw, parecemos dos animales pegados Por el azúcar a tus pares para el Melvin, con la gema de esta no estamos ready No son detalles que los pernos que ella fuma en la calle son del valle del elqui Diamante, 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 llémonos un polvo de diamante Porque es un día, es un día, es un día, es un día diamante Diamante, 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 llémonos un polvo de diamante Preparado para el ataque, condón y condones pa' ser cantante La habitación me dio mucho entrenamiento, pa' que las barras sean un solo calentamiento Y por culpa el diamante es tóxico, se pone violento Guachita me avisa que usted necesita armamento Yo soy el Pitbull Raza Que querís y de nuevo lo hizo G-Flow Porque vino más poderoso el perro del Dembow Super jame hame, jame, 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 ya